Querubín Tattoo Sometidos a una vida en la que mueve los hilos El que relata vuestra penosa existencia Mientras vosotros pensáis que os debéis a una leyenda Impuesta por unas absurdas escrituras Es el momento de que sepáis Quién es el Dios, juez de vuestra gran condena No soy Jesús, el Dios del clero Soy mucho más que eso, soy el higuero Tontas vidas despediciadas Mil años derruchando fe Va a ir gastando el tiempo buscando respuestas Condenados adorando a un infestión El secreto de la vida está encerrado Está encerrado en un papel Soy el poder de todos los míos Podéis llamarme Dios Tengo el poder de provocar una catástrofe mundial Puedo comprar la vida desde ese mantoje O quitarla que me plaza sin piedra Haceos a la idea de que esto es así De que todo y la economía Vuestra revolución ha hecho ser un Dios Unitarios 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!